La Argentina va a terminar este año con el 78% de pobres y con lo de mi gente también muy significativo, con lo cual la gente para el próximo gobierno es complicada, hay prioridades que son realmente, digamos, muy urgentes, sobre todo en la cuestión de la deuda, tanto con el fondo como con los sacerdotes privados, hay que evitar de todas formas una reestructuración agresiva, hay que tener que negociar de manera amigable, porque la gente necesita crédito para volver a alcanzar y nuestra tasa de ahorro es muy baja, así que necesitamos crédito externo para avanzar, así que esto es el primer elemento, y luego hay que bajar mucho para contener la inflación, esto requiere políticas fiscal, políticas monetarias y una cuerda social, cosa que el presidente Erecto ya ha anunciado, y en tercer lugar creo que poner a trabajar a la Argentina requiere una fuerza compartida de todos los sectores, donde el campo siempre tiene una responsabilidad mayor, puede ser más competitiva, productiva, pero cuantos sectores tienen que también dar un paso adelante, la minería, la energía, tanto la renovable como la renovable, convencional y la convencional, hace falta que la pesca, el turismo, los servicios profesionales, todos los sectores que pueden exportar y entrar dólares realmente se pongan rápidamente en movimiento. Usted planteó el tema económico realmente, pero en el fondo hay una cuestión política, distintas fracciones forman en la coalición que ganó, donde hay diferencias y distintos matices, ¿cómo se va a ver la convivencia entre la vicepresidenta y el presidente Erecto? Los matices son buenos, son malos. No son malos. Las coaliciones son amplias, diversas, heterogéneas, por eso son coaliciones que ganan, ningún partido homogéneo y, digamos, coherente para ganar una elección, cuando son partidos minoritarios. Entonces que, si uno quiere realmente gobernar, si quiere ganar una elección, tiene que realmente asumir que va a haber matices contra la elección de conflictos, pero la naturaleza humana es conflictiva. El problema es cómo se procesan esos conflictos. Entonces, me parece que hay que esperar y ver realmente cómo va a ser el vínculo que el presidente Erecto, el vicepresidente Erecto, y entender que no hay nada de malo entre que haya discusiones o visiones distintas. En la medida que esto enriquezca la política pública y refleje, en todo caso, maneras que tienen asociadas también dentro de esos problemas, que son solamente los líderes que se pelean, sino son las sociedades que tienen también estos matices.